Avanzan las labores de lavados y desinfección en áreas públicas de Valledupar para evitar el contagio o propagación del COVID-19 por parte de la empresa de servicios públicos en Dupar y Aseo del Norte. Durante este miércoles, el personal de limpieza realizó el lavado y desinfección de la Plaza Alfonso López en el Centro Histórico de la Ciudad. Esta acción se realiza con el aval del alcalde, Mello Castro, dada a raíz de la declaratoria de estado de emergencia realizada por el Gobierno Nacional. Entre los lugares que se intervendrán se encuentra el mercado público, los hospitales y plazoletas de la gobernación, entre otros. Son 17 puntos estratégicos de Valledupar los cuales se intervendrán con el lavado y desinfección donde tradicionalmente han tenido alto tráfico de público.